Hola gente linda, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a germinar lo que es la semilla del roble. Un árbol muy lindo, muy frondoso, de gran altura, hojas muy lindas, irregulares. Y en otoño tiene un color bellísimo, una tonalidad ocre, media rojiza, que le da una belleza espectacular al paisaje. Donde esté el roble siempre se distingue. Bien, les voy a mostrar las semillitas. Las semillitas son alargadas, se cosechan por lo general en otoño. Fíjense, son de este tamaño, son de otro color en realidad. Lo que sucede es que con un secretito, que les voy a contar, las mantuve, activas digamos. Porque estas las coseché, me acuerdo, en otoño. En otoño iniciaba abril y las junté. Y las tengo en agua, en un tarrito con agua. Hace mucho que las tengo, meses y meses, y así de esa manera yo las tengo. Algunas se pudren, pero la naturaleza es tan sabia que el árbol nos brinda cientos y cientos de semillas. Entonces, hay que seleccionar la que esté más gordita, que no suene. Por lo general las que flotan no prosperan. Si las ponemos a germinar, no prosperan. Entonces, las que están en el fondo, de las que estén en el fondo, seleccionen ustedes la más gordita. Si, van a ver que está herméticamente cerrada. Entonces, lo que hay que hacer es cortar un poquito las extremidades. Si, sin dañar la pepa interna. Si, con un cuchillo, con sumo cuidado, quitan la cascarita. Si, que está, en este caso, como está en el agua, está más fácil de sacar. No la saquen todos, simplemente con que saquen una pestañita es para facilitar el desarrollo del cotilidón, ¿sí? De las primeras hojitas o la raicilla, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado, la sacan. ¿Por qué vamos a hacer esto? De ambos extremos. Porque todavía no sé de qué lado es el que crece el cotilidón y de qué lado es la raíz. El cotilidón son las hojitas, ¿sí? Las primeras hojitas. Bueno, después lo único que hay que hacer es, miren, ya tengo la semilla, ¿sí? En ambos extremos, sin la cascarita. ¿Se ve? Bueno. Bien, lo único que hay que hacer es depositarla en tierra. Busquen tierra de compostaje o humus, ¿sí? Porque así la ayudamos con los nutrientes de la tierra a crecer rápido. Bien, la depositamos de manera horizontal, ¿sí? No la pongan vertical porque no sabemos de qué lado. Entonces, la ponemos en forma horizontal, la tapamos un poquito y ahí la dejamos. La regamos y la dejamos. Yo les voy a contar que esta la germiné hace más o menos dos meses y medio. Miren el tamaño que tiene, ¿sí? Y además, no la cuide mucho. La desestimé. Pensé que era una semilla que jamás iba a germinar. Y la puse en tierra hostil, ¿sí? Tierra seca. Y es mal, la riego, la cuido poco. Y ella se aferra a la vida con todo, ¿eh? Fíjense, debe tener más o menos unos 15 centímetros de alto. Así que, ¿tiene una fortaleza el roble? ¿Vieron que sí hay un dicho que dice más fuerte que un roble? Bueno, créanlo, créanlo. Miren esta. Esta sí, esta ya debe tener unos 25 centímetros de alto. O 25, un poco más. Este plantín, sí, lo hice más o menos en agosto, ¿eh? Sí. Y lo hice así como les cuento. Le saqué las extremidades, la semilla, y la deposité de forma horizontal. Y acá tengo otro plantín que les quiero mostrar. Que lo trasplanté. Había tirado la semilla porque dije, jamás va a germinar. La tiré en una copostera y salió. Así que la trasplanté, la cuidé. Miren, ya debe tener más. Es más alto que aquello. O sea que debe tener unos 30, unos 40 centímetros de tener más o menos. ¿Sí? 25, 30, no, 30, 40 centímetros de largo de tener más o menos. Y también la hice en agosto. Bien. Todas las semillas pongan a germinar todas. Ah, miren, miren. Acá encontré una. Fíjense. Miren. Esta es la semilla que larga el árbol, ¿sí? Es de un color marroncito claro. No muy gruesa. Pero, como ya la tengo en agua, el agua oscurece la corteza. Sí, la deja de un marrón oscuro casi negro. Y la ensancha un poco, ¿sí? La deja más gruesita. Y es mi manera de cuidarla. Porque no, no, googleé y en otro, no encontré otra manera de germinarlos. Así que, bueno. Ese es mi método. Ya tengo tres árboles de robles para ubicar en alguna casa, en alguna vereda donde ve sombra y nadie me lo mire como solamente madera. Con fines de lucro. Yo lo que quiero es que albergue muchos árboles, muchos pájaros, mariposas y sea una comunidad de muchos bichitos. Así que, bueno, gente, espero que les sea de mucha utilidad y que lo pongan en marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos reforestar el planeta. Lo hicimos pelota. Y lo seguimos dañando, ¿sí? Seguimos viendo en los árboles lo único, madera, madera, billete. No. Los árboles dan oxígeno, brindan vida a muchos seres y son vital para nosotros, ¿sí? Nos están protegiendo de la capa de ozono. Nos brindan la sombra, nos protegen y sin embargo los seguimos achando. Bueno, gente linda, pónganlo en práctica. Un beso grande.